El partido de Estados Unidos vs México por la semifinal de la Liga de las Naciones de CONCACAF ha sido uno de los más calientes por las cuatro expulsiones que hubo dentro de los 90 minutos. Con dos goles de Pulisic, la semifinal prácticamente estuvo sentenciada al minuto 46, por ello la segunda parte en México ante no poder acercarse al marcador, el partido se calentó y todo empezó con esta patada de César Montes, el jugador mexicano ante la impotencia perdió la cabeza y fue directo a patear al rival, una jugada que desató tremenda bronca con McKinney que terminaba los empujones con los jugadores rivales y con la camiseta completamente rota, el jugador estadounidense estaba con los ánimos arriba que incluso provocaba la afición mexicana, la tremenda bronca terminó con César Montes y McKinney expulsados, los dos se fueron a las duchas al minuto 71, pero Montes y McKinney no fueron los únicos, Serginio Dez que había sido el protagonista con una tremenda asistencia para el tercer gol de Estados Unidos tuvo otra bronca con los jugadores mexicanos, todo empezaba en esta jugada por la banda derecha, Dez perdía el balón con Arteaga y Álvarez que lo cerraba con todo, el número 4 de México en su intento de perder el balón y sacar rápido lanza un pequeño empujón provocador a Dez, el jugador de Estados Unidos que estaba ya con la cabeza caliente cayó en la provocación, respondía con tremendo empujón hacia Álvarez y se volvía a armar tremenda bronca que terminó con Arteaga y Dez expulsados, como podemos ver en las imágenes además de los empujones y la bronca que hubo, la afición también lanzó objetos al campo y a los jugadores, además de los cuatro expulsados los aficionados mexicanos también sacaron su frustración haciendo el grito que está prohibido, el arbitro en un principio activó el protocolo pero ante la insistencia de los gritos decidió terminar el encuentro faltando 4 minutos de tiempo que se había agregado, así ha sido uno de los partidos más bravos entre Estados Unidos y México, seguramente el que más perdió fue Estados Unidos que jugará la final contra Canadá y Sin Desi McKinney que fueron expulsados en esta semifinal.